¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal, Romila? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Hoy, 4 de febrero, estamos en el cumpleaños de Aura. Un regalo muy especial de parte de su esposo, su hijo, su familia, con muchísimo cariño. Al mejor estilo del mariachi juvenil, primera clase. Acompañen. Agulí. ¡Bresiva! 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitar. El día en que naciste, nacieron todas las flores. La pila del bandido, por los dos mis señores. La luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que te amaneció. Sí, señor, aplauso, muy bonito que escuchen. Bueno, damas y caballeros, este es el programa para ahora con muchísimo cariño del padre. De parte de tu esposo, ¿dónde está el esposo? De parte de los hijos y bueno, también de las familias que te acompañan. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, sorprendida, lo sospechabas. Para romper el hielo vamos a ir con la siguiente canción. El papitorino de Franco Opaña María XVI. El señor caminero dice ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidades! 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 Todo es simple, con amor, que lo felicitamos Que sigamos perdonadas, que la tequila tiene que cuidar Que a mi parte de la vida le faltará Que nos cuente de infeliz, se amigamos en esta reunión Que nos cuente de infeliz, se amigamos en esta reunión Su amistad entregamos aquí, a mi le falta Petición de mamá, petición de papá, petición de mamá, petición de papá Mil felicitaciones, quien da muchos más Quien la ve y que te cuide, quien te cuide bastante Ay, porque yo de mi parte también te quedaré Mil felicitaciones, quien da muchos más Se se muere con mucho Si a este mamá le nos regalarías una fotografía con el mariachi, por favor Digo, para que no se leañera para ti, pati Vamos a ir con lindas canciones Un repertorio especial, que bonito que es dedicar canciones Así que, mariachi, de lo que pidieron, esto dice así Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Y yo tengo la mejor mujer del mundo Ella es la que sufre, si yo sufro Y yo no sé que llora, cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me dijo que ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo, con todas tus nombres Es tan tierna, que mi vida ilumina Solo ya está, colmada de paciencia Es mi madre, la punti que me inspira Y tú es tú, le canto mis canciones Para agradecerme, no me alcanzaría la vida Ella es la reina, una de mis ilusiones Ay, pero qué bonito, ya estamos muy bien, ¿sí? Apague la luz, porque hacemos una nochecita Con escuridad, con seguridad, son llenas bonitas Todos te cantamos, te felicitamos, hoy está tu día Te acompañaremos, hoy está mi noche ¡Viva la alegría! Te vale un abrazo feliz, te vale un abrazo por el mar Que la noche sea para ti y para nosotros Si nadie quiere beber, si nadie quiere tomar Sete las botellas, a ver qué es lo que me pasa en mi bar Y las palmitas Prendan la lucha en el mismo tiempo, siempre fuerza Prendan la lucha en el mismo tiempo, siempre fuerza ¡Epa! 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, una gran noche sea parte para nosotros. Si nadie quiere, si nadie quiere, tomarme las botellas o algo de un que nos pase en mi guitarra. ¡Eso! ¡Volpar! No, mentira, mentira. ¿Algo huele a quemado? No, 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 es el quemado, no, huele a división. Exactamente, por supuesto, mejor dicho. Vamos a continuar con... No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahorita, no, 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 no. Ahora, sí, vamos. Comprills, las canciones. Eso, la siguiente canción es como para brindar, sí, señor. Así que muy bien, me encanta. Vamos con algo de Vicente Fernández para cantar, para brindar, ¿y esto que dice? Es así. Por presumir a mis amigos les conté Que no el amor ninguna pena me aniquila Que en cuatro paredes de tus besos me olvidé Y me bastaron unos dorados de tequila Le platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Es que te aborresco desde el día de tu traición Y que hoy momentos engreciado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Vaya mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin obviar Porque respiro Por ver la herida Y ese aplauso que se hace hoy Ay mamacita Pero si me tiene tanto Porque me tiene trabajando Vamos a ver Lo que me dice Oh conté no Quiero que sepas la verdad No te recano de adorar Vaya mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Y siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, así se le olvidemos las canciones. Espectacular. Continuamos con este repertorio bonito de canciones. Así, mariachi. Bueno, continuamos con algo de música popular. Sí. Y esto dice... Así, échale mariachi. Sé que anda con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa Sacaré de su mente Si, de su corazón Pues me da la impresión Que usted no la olvida Porque en una copa se recupera la vida Y hace una llamada de manera clandestinal Si por apariencia le tocó dormir con él Si usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigadosas mías A la América voy Pero son olvida Pero le confirmo A usted lo vive Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo me hechazara Pero tan segura Me humilló Y me pisoteaba Porque no me supera Que a pasarme ayer Que a usted no me olvida Porque en una copa Se le riega la vida Y hace una llamada de manera clandestinal Pero le confirmo A usted ya la mide Eso sí, señor Y no pasa nada Que los vecinos se entienden Que estamos elaborando Sí, señor Ah, los vecinos están acá Ah, volvemos Mi voz inteligente Mi voz inteligente Que usted no me olvida Porque en una copa Se le riega la vida Y hace una llamada de manera clandestinal Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo detestidos Mis amigos Y los mariachis también A lo delicado y peligroso No me olvida Pero le confirmo A usted ya la mide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazaba Pero tan segura Me humilló Y me pisoteaba Porque no me supera Que ha pasado Ayer Que no me olvida Porque en una copa Se le riega la vida Y hace una llamada De manera clandestinal Pero le confirmo A usted ya la olvidé Ay, sí, señor Qué bonito que estén los vecinos También acá, por supuesto Para seguir una parada Porque usted no me olvida Sí, señor Qué bonito Muchísimas gracias Vamos a continuar Con este hermoso repartor De declaraciones Y esto Algo más romántico Sí, señor Yo creo que este parte De ese caballero De ese esposo Dedica esa canción Así que siéntese al lado Deja que salga la luna Deja que se me da el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece Nuestro amor Deja que las estrellitas Vengan de mi inspiración Poder decirte cositas Muy bonitas Corazón Yo sé que vaya mi mundo Amor como el que me das Sé que noche con noche Más creación Más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Más y más Más y más Más y más Siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me ha dado? Por eso es que yo, mi vida, toda te la entrego a ti. Tú que me destino un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo tan fuerte como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¡Eso la canta la chiquita! ¡Deja que salga la luna! ¡Eso la canta la chiquita! 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 un espaciosito, por favor. María Elsie, junio y primera clase, siempre, siempre, de la revista. Por su show de zapateo. El show de zapateo. Y va de la vela, de la vela. Eso. Bueno, y a mí me gustan las promociones, me gustan las ofertas. Si alguno de los presentes, si alguno de los presentes se aprende al siguiente pasito, ay, si se lo aprende, si se aprende al siguiente pasito, pues la herramienta sale gratis, listos, a ver cómo nos va, dice, si, eh, eh, eh. Y así estoy celebrando, que me vuelto, un poco me va a dar, un poco. A ver si. Al menos tres. Abuelos, abuelos. ¡Toma la bebe, toma la bebe! ¡Toma la bebe, toma la bebe! ¡Toma la bebe, toma la bebe! ¡Sí, señor! Ese aplauso muy bonito, por favor, para el motivo de la razón de estar aquí, que eres tú. Los que bailaron y se han dado el pasito, muy bien. Síganlo, intentan. Mucho cariño. Bueno, hacemos la entrega de esta bonita postal, para ti con mucho cariño, de parte de su esposo, de sus hijos, y bueno, también por ser la mejor, te vamos a regalar un mariachi, listo, para que te lo lleves a la casa. Vas a elegir un mariachi, bueno. ¿Para que te lo lleves? Para que te lo lleves, ¿no? Ya estamos en la casa. ¡Aquita! Para que se quede aquí. Mira, aquí está el mariachi. ¡Aaah! ¡Ya lo periódico! ¡Ya lo periódico! ¡Ah, con razón! ¡Muy tensión! ¡Ya lo periódico! ¡Ya fue! ¡Pues esa! ¡Está muy lleno! ¡Él se va a interponer entre ellos! ¡No! ¡Eso! ¡No lo pueden querer entre los dos! ¡No lo periódico! ¡No lo periódico! ¡No lo periódico! ¡Qué gusto haber compartido con ustedes! De esta manera se despide el mariachi. ¡Hasta una próxima! ¡Chau, chau! Ahí es lo cierto. Es una canción que es escuchar al público. Para que hayan pedido, le hace falta un beso, de pronto algo más. Listo. Dale, échale el mariachi. ¡Ché, ché! El drama es latar para que a ella no le palme nada, en su unido de amor ella no espera enamorar. Él a veces se olvida de las fechas importantes, Las facturas no esperan y siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quiere decir Y ella quiere decir Que le hace falta un beso Que le da una rosa Que le da sentir como cuando era su novia Que no deja detalle Que no deja de amor Que no hace bien como ganar Si el corazón Le hace falta un beso Que le da una rosa Sueña con que muere su vientre mariposas Que ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta un beso Vamos a bailar este gusto compartirlo con ustedes Hasta la próxima Chao, chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar